Música Primero que nada quiero decir que este va a ser el único video acerca de este tema No vengo a justificarme, no vengo a hacerme la víctima No vengo a dar declaración alguna Simple y sencillamente vengo a decir algo que tengo que decir Como ustedes saben, hace un par de días hubo algunas declaraciones de parte de mi sí Todavía actual esposo porque no hemos firmado el divorcio Si bien ya no vivimos juntos Seguimos legalmente siendo esposos Seguimos legalmente siendo esposos Seguimos legalmente siendo esposos Él hizo unas declaraciones que la verdad no sé por qué motivo Las cuales yo admití mi error E hice un comunicado como ustedes ya lo habrán visto en mis historias de Instagram Y no he dicho más al respecto Muchos de ustedes me han preguntado muchísimas cosas desde que nos separamos Se hizo un video aclarando algunos puntos Y se llevó a un acuerdo mutuo de que jamás íbamos a hablar el uno del otro Lo cual no entiendo por qué Él ahora rompe ese trato Ustedes siempre me preguntaban en mis directos acerca de él De la nueva vida que está llevando Y como ustedes sabrán Yo jamás he dicho nada Jamás he opinado nada Y lo único que he dicho es que no tengo nada que opinar Ni nada que decir Porque no me corresponde Durante el matrimonio sí Se cometieron bastantes errores Tanto de mi parte como de su parte Los cuales como les comento No voy a mencionar Si él quiere decir Hacer En contra mía Adelante Yo no tengo por qué hacerlo Porque yo Ya cerré un ciclo Yo estoy bien Y sigo con mi vida como hasta ahora Muchos de ustedes me preguntaban o me decían que me estaba escondiendo Pero no era así Simplemente estaba poniendo en orden mis ideas Porque yo quería evitar esto Quería evitar el Tú me dices Yo te digo Tú me haces Yo te hago Como en aquellas ocasiones lo hacíamos antes Con algunas otras personas Hasta la fecha yo me he mantenido al margen De lo que él haga en su vida personal Lo cual a mí no me interesa No me incumbe Porque ya no vivimos juntos Ya no estamos como pareja Muchos de ustedes me preguntaban Que qué opinaba acerca de su nueva vida De su actual pareja Y a diferencia Tal vez de ella O de él Yo jamás Dije nada Jamás Me refería A ellos De ninguna manera Contrario a A ellos Porque los dos en su momento Cuando les preguntan Pues se refieren a mí Este O me ponen en su boca O me mencionan Y yo jamás He mencionado absolutamente nada Si él está a gusto Diciendo Todo lo que pasó en el matrimonio Está Conforme O se siente liberado O se siente Mejor Al hacer cualquier tipo De declaración Adelante Por mi parte Yo no voy a decir Absolutamente Nada más Este va a ser El único video Acerca de este tema Dicen por ahí Que los caballeros No tienen memoria Y creo que yo Me he comportado Como un caballero Ante estas situaciones Sin más que decir Solamente Quiero agradecer Aquellas personas Las cuales Han estado A mi lado Apoyándome A pesar De muchísimas Cosas Que no se han Alegado de mí Sé que no estoy Sola Y voy a seguir Haciendo Lo que me gusta Voy a seguir haciendo Mi trabajo Voy a seguir Haciendo Mi trabajo Voy a seguir Haciendo Mi trabajo Como hasta ahora Simplemente Estoy a la espera De que Se me presente El acta De divorcio Como él Lo mencionó En alguna ocasión Que él Va a tramitar El divorcio Adelante Yo como se lo Mencioné A él El día Que me lleguen Los papeles O que me citen Yo simplemente Me presento Firmo Gracias Gracias Este es el único Vídeo Acerca del tema Espero Lo respeten Que sé Que no Sé que esto Va a dar De que hablar Por mucho Tiempo Sé que va a haber Muchísimos Vídeos Muchísimas Cosas Acerca del tema Tal vez Él empiece A hablar Y a decir Más cosas Lo cual Como les digo Y les menciono No me interesa No me interesa No me interesa Esto es lo único Que tengo que decir Y Pues muchas Gracias Y nosotros Nos vemos En un siguiente Vídeo Bye Vídeo 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 ¡Gracias!